¿Qué me gustó? Ay, Pati. Dania, mirad la cara a Pati, que me gustó. Sí, me gustó. Él se rió también. Te llevo a su casa. Sí. Él también se rió. Te llevo a su casa. No, ya vive en Brasil. Y para colmo, Osvaldo decía, ah, él es bien bonito. Güey, un cabrón de dos metros. ¿Eh? Pinches piernotas así. La barriguita. Ya, ya, ya. ¿Ya? No vemos ese tema. Dania, entonces, ok, te voy a hacer una pregunta de fuego. ¿Qué? Ok. Y si te hubieses quedado, digamos, allá quince días o un mes y no pasa eso, ¿te hubieses hecho novia de él? A ella le gustaba cara de zapato. Yo la conozco. ¿Eh? Deja de quemar. Yo también. Mira, Pati, mira, Pati. Dania sabe que si yo callo. Era mutuo. Pregunta de fuego. Él, en cuanto me vio así, se le fueron los ojos y yo, pues, de ver todo el ganado, pues, pues, era el más lindo del ganado. Y deja de eso, deja de ser el más lindo. Este te trató bien. Me atendio, me atendio, me atendio. Me atendio. Me atendio. Me atendio. Me atendio. Me atendio. O sea, tú, tú cuando hubieses... Si tú hubieses tenido un mes, tú hubieses tenido un mes y el besito hubiera pasado. El primer... Hubiera sido al revés. Hubiera sido al revés. Pero no, pero no el primer día, mija. No, el primer día no Ah, pues por eso yo no, no, no No, yo digo, por eso te dije Si tú ves, a los 15, 20 A los 20 días al mes Para llevarte, Pati La conozco, digo Yo creo que Pati dijo que no es bonito O fue Osmer, ¿quién fue que dijo que era bonito? Osmer, eres muy guapo ¿Alguien dijo que es bonito? Osmer, eres muy guapo Pero dos metros, papá Piernotas Así como me gusta Como me recomendó el doctor Sí